Con el objetivo de seguir promoviendo su deporte y el surgimiento de nuevos talentos, la Asociación de Patines sobre Ruedas del Estado de Chiapas AC celebrará la tercera edición de su festival de verano. Dicho torneo se efectuará el próximo sábado 13 de julio, teniendo como sede el Patinólogo del Indeporte en Tuxtla Gutiérrez. Las categorías contempladas son biberones para niños de 3 a 5 años, así como iniciación A para 6 y 7, iniciación B para 8 y 9, iniciación C para 10 y 11 e iniciación D para 12 y 13 años, además de las categorías avanzadas desde micro que son de 6 a 8 años, la mini de 9 a 10 e infantiles entre 11 y 12 años de edad. Finalmente, cabe mencionar que se premiará con medallas de oro, plata y bronce de manera individual del primer al tercer lugar de cada prueba en todas las categorías y ramas. Para TV Deportes Correo Poder, Jesús Ortega El artillero chiapaneco del equipo Cruz Azul, Samuel Alexis Espinosa González, debutó con el pie derecho en el torneo Apertor 24 de la categoría Sub-23 de la Liga MX, anotando los goles con los que su escuadra venció 2-1 a Mazatlán en la fecha 1 del campeonato de filiales. El ex jugador de Lechuza salió al rescate de los Celestes en el momento de mayor apremio, ya que perdían al arranque del segundo tiempo en el juego efectuado en el campo 1 de la Noria en la Ciudad de México. El entrenador cementero Vicente Sánchez lo ingresó de cambio al minuto 60 para intentar evitar la derrota y Espinosa respondió con goles a los minutos 71 y 77. De esta manera, Samuel Alexis sigue dándose a notar en su aspiración por llegar a jugar en la Liga MX con el primer equipo que dirige el argentino Martín Rodrigo Anselmi. Para TV Deportes Correo Poder, Jesús Ortega